¡Hola Red People! Yo soy Brenda y bienvenidos de nuevo a mi canal. El día de hoy me voy a sentar aquí a responder las preguntas que ustedes me hicieron en mi Instagram. Así que espero que les guste mucho este video y vamos a empezar. Si pudieras eliminar una red social para siempre, ¿cuál sería? Facebook. La verdad es que ahorita siento que es la más aburrida o la que de plano ya no me gusta tanto. Solo no la elimino porque de repente mi hermano me etiqueta en cosas muy divertidas. Si pudieras aprender tres idiomas fuera de los que ya sabes, ¿cuáles serían? Me gustaría aprender portugués. Ahorita estoy haciendo el intento de aprender el lenguaje de señas mexicano. Ruso. Yo creo que me gustaría aprender ruso porque no todos lo hablan. Milka, Towa o Shira. Towa. No porque no quiera a las demás, yo a todas las amo muchísimo, pero es que Towa es mi hija, es mía. Yo la cuido, yo la baño, yo la cepillo, se duerme conmigo. Entonces sí, Towa se lleva mi corazón. Si pudieras regresar al pasado y revivir un momento, ¿cuál sería? Me encantaría volver a vivir el concierto de Ed Sheeran porque ese ha sido de los mejores días de mi vida. ¿Lees libros en otros idiomas? Leo más libros en inglés porque es el idioma en el que soy más fluida, bueno, aparte del español. Pero también de repente me siento al leer un libro en francés. ¿Volverías con tu ex? No. La pregunta que me han estado haciendo muchísimo desde que le subí esta foto y es, ¿te pintaste el cabello? Sí. Lo primero que hice fue decolorarlo, entonces por eso hay algunas fotos y algunos videos en los que estoy un poquito más rubia, por así decirlo. Y después lo pinté de rosa. También me han estado preguntando mucho, ¿por qué te decidiste por ese color? Es que yo sigo a Brooklyn and Bailey, ellas son unas gemelas youtubers y Bailey tiene el cabello rosa. Entonces mucho tiempo me gustó su cabello y yo quería tenerlo así, pero me daba miedo, así que un día dije, no importa, ¿qué puede pasar? Entonces se va a ir deslavando el color, así que después volveré a ser normal. Pero por lo mientras lo estoy disfrutando muchísimo. ¿Qué te dijeron tus papás de que te pintaste el cabello? Siempre me dejaron, les conté la idea y les gustó. Y más porque me decían, pues ahorita que tienes 18 años, estás joven, pues te puedes hacer lo que sea y todo te queda bien. Ya que seas una señora o ya seas un poco más grande, pues ya te la tienes que pensar dos veces. ¿Por qué no te gusta pintarte las uñas? Tal vez es una idea loca mía, pero siento que cuando me pinto las uñas no puedo hacer nada. Siento como mis manos tiesas. ¿Has ganado algún sorteo? Y sí, hace como tantito más de un año gané el sorteo de los 3 millones del Visito Comunica. Él sorteaba una cámara, una computadora y un iPad, entonces yo me gané el iPad. Y también gané unos boletos para ir a ver a One Direction cuando vinieron la última vez a México. ¿Cuáles son las cosas más raras que pensabas cuando eras niña? Por ejemplo, mi cumpleaños es el 27 de febrero. Entonces yo pensaba que cada 27 era mi cumpleaños. Entonces 27 de febrero, 27 de marzo, 27 de abril. Entonces yo era feliz porque ya casi es mi cumpleaños otra vez. ¿Qué tips le das a las personas que no son inteligentes pero lo intentan? No hay persona que no sea inteligente. Puede que tú seas muy bueno en matemáticas, puede que tú seas muy bueno en los idiomas o muy bueno en la danza. Cada quien tiene su talento, entonces si no eres bueno en algo, no importa, no te desilusiones. Simplemente busca lo que te gusta, busca para lo que seas bueno. ¿Alguna vez te pasó algo vergonzoso en clase? Yo creo que muchas veces, pero lo que me acuerdo es algo que pasó la semana pasada. Que yo estaba ahí con un amigo y ya me voy y él me llama así como, Brenda. Y ahí yo voy y me dice, ¿tienes un chicle en tus pompis? Y yo, ¡no! ¡Qué oso! ¡Qué asco! Entonces ahí lo ando quitando un chicle masticado que ni siquiera era mío. ¿Cuál es tu séptima foto de tu galería? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Es esta foto de cuando nos tomaron las fotos de graduación en la escuela. Fue hace como dos semanas, entonces le pedí a un amigo que me tomara mi foto con mi toga y mi birrete. Es una foto de Brenda graduada de la prepa. ¿Cómo fue la primera vez que te reconocieron en la calle? Fue como cuando el canal tenía unos 10 mil suscriptores, yo creo, y estábamos en la plaza. Y mi hermano me dijo, escuché que esa niña le dijo a su mamá, mira, ella hace videos en YouTube. Y ya, se quedó en eso así de, ay, esa niña me conoce. Y después nos volvimos a encontrar con esa niña. Entonces mi hermano me estaba diciendo como, mira, es ella la que escuché que dijo eso. Y ya, estábamos ahí y su mamá se acercó porque a la niña le daba mucha pena. Y se acercó y le dijo así como, oye, ¿mi hija se puede tomar una foto contigo? Es que le gustan tus videos. Y yo, no saben, o sea, estaba súper penosa, súper temblando porque ya me conocen. Entonces, obviamente le dije, sí, claro, ya, abrace a la niña, nos tomamos una foto. Y sí, esas son todas las preguntas que decidí contestar en este video. Espero que les hayan gustado. También suscríbete a mi canal en el botoncito de aquí abajo. Y activa la campanita y así me harías la persona más feliz del mundo. Pero bueno, yo los quiero mucho, mucho, mucho. Y nos vemos en otro video. Bye.